música Hola chicos y les saluda desde la noche chicos de manera rápida les comparto el nuevo evento Fiesta en la Playa disponible desde el día 22 del presente mes pues aquí está chicos un evento el cual iniciando como ya se los he explicado por etapas cada etapa pues son respectivos premios solamente destacando que tendríamos como premios principales amor de zombi el joker el azul ártico y también el calavero platina en la etapa 4 tendríamos estas skin de armas que son bastante regulares no son muy top pero bueno en esta otra etapa tendríamos algunas mochilas que bueno pues ahí está la etapa 2 tendríamos cajitas de loot puro reciclaje pero bueno pues ahí está y así es como escogemos cada cosa no pues y chicos y ahí está obviamente aquí incluye la pañueleta de este tipo porque había dudas si sería la del día de muertos o esta pero no chicos sería esta ok había un error con garena que habían dicho de la otra pero bueno y tendríamos el token de la luna pues es de que tienes que obtener los token para ir reclamando las recompensas de la barrita del lado izquierdo no pues si chicos un evento que si se ve medio complicado pero pues va ya depende de cada persona si le quieres girar o no le damos unos giros vamos a ver ok nos toca un rey no les digo es un evento que si suele ser medio complicado en su mayoría de casos bueno vamos a ver otro giro vamos a ver ok ok vamos a ver ok un token perfecto un token de luna nada mal y pues así de fácil es como puedes obtener estos toques no yo recomiendo que si unos mil diamantes pero no más porque pues si es una perdera de diamantes chicos nada así es como funciona este evento ojo ojo hoy perfecto pues nada chicos bye